2 haitianos por una deuda tuvieron una pelea ahí en la piña de cien fuegos ahí estuvo el maldito necio un tintín trao la historia mira la carita que le mire la carita bazooka orlando reyes con la noticia tengo en el maldito blanco los ingratos no tienen memoria veamos no lo podemos ir porque la persona viene para que no te vayas quédate tranquilo cuantos meses son que te debes a ti cuantos doscientos yo trabaja todos los días yo trabaja la maestra dame las cuartos tú no tienes nada mañana ahorita mañana ahorita todos los días mañana yo no tienes las cuartos, yo no tienes las cuartos, yo no tienes la comida yo no tienes las cuartos no es que me puse mi cara, ellos me van y ellos trabaja más conmigo y me guarda ¡Mátalo! 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 lo ponemos ahí. Ven, ven, no te vayas, quédate tranquilo. ¿Cuántos meses son que ahí se bebe? ¿Cuántos? ¿200? ¿Yo trabaja? Todos los días yo trabaja, yo trabaja con la madre, tú dame la cuarta. Tú no tienes nada, mañana, ahorita, mañana, ahorita. ¿La casa? ¿Dónde tú vives? Yo no tienes la cuarta, yo no tienes la cuarta, yo no tienes la cuarta. Venga, suéltalo. No quiero remunerse en mi cara, ahí me da y no trabaja más conmigo y me divulgamos. Tú vuelves a otro, loco, le dije, después de partir una vaina. Sí, tú voles a otro, loco, le dije. ¡Trimadlo, irélo, 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 irélo. ¡Mocionez, listo, 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 listo. ¡seyos, respecta,ний comecez, listo, listo. ¡Mucha, vueltas, 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 vueltas Piedra no hoy, piedra no, piedra no. Esa es la pelea de los haitianos. Esa es. Vamos a otro pleito en Pueblo Nuevo. Vamos a otro pleito en Pueblo Nuevo.